Te vemos, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, seguimos desde acá, desde el Centro Cultural de Shangri-La. Ahí vamos a conversar con Graciela y con Luis para conocer en detalle todas las actividades que acá se realizan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Graciela, contanos. Ahora estamos ubicados en la biblioteca, que es una de las tantas actividades que hay acá en el centro. Sí, nosotros tenemos acá más de 30.000 títulos que se prestan de forma gratuita a toda la comunidad y está llevada por 20 voluntarios, más de 20, son 25 ahora, y está llevada por ellos en forma voluntaria, abren todos los días y prestan todos los días libros. Para los que no conocen o no se han acercado al Centro Cultural, ¿qué otro tipo de actividades realizan? Bueno, tenemos distintos talleres, son más de 20 talleres que hay y más o menos 200 personas circulan todas las semanas en esos talleres. También trabajamos en un programa que se llama Uno Más, donde trata de insertar en el ambiente laboral a personas con discapacidad. El año pasado hicimos un curso de 20 personas y lo bueno del curso es que los 20 también terminaron, finalizaron el curso y el 50% ya está haciendo una experiencia laboral. Tenemos también el espacio de gestión cultural, que Luis te va a hablar de él. Tenemos también el espacio de gestión ambiental, en donde tenemos un mini bosque con frutos nativos. La gente no conoce lo que es el guayabo, lo que es el arasá. También tenemos otros frutos como ciruelas o manzano, o sea, durazno. Pero nos dimos cuenta que los vecinos no conocían nuestras frutas y ahí surge otro proyecto que se llama el proyecto Canelón, que abarca más que Sangrilá, es en toda ciudad de la costa y en él tratamos de reverdecer lo que es nuestra ciudad. Eso nos pareció fundamental para que la gente conozca con árboles nativos los que son nuestros orígenes. Tenemos también el programa Este del CAIF. Nosotros nos hicimos cargo este año con la dirección de la organización social del CAIF, que está muy cerca acá, del abuelo Ubaldo, y tiene 108 niños de 1 a 3 años. Tenemos tantas cosas, tenemos mucho más. ¿Cuál otro me falta? Bueno, lo importante es invitar a la gente a acercarse, a venir y a conocer un poco todas las actividades. Voy a conversar también con Luis para preguntarle y que nos cuente qué es el Sangrilá Fest. Bien, concretamente el Sangrilá Fest es la fiesta nuestra. Este año, 51 años tiene esta Comisión Fomento. Y bueno, festejamos, es abierto a los vecinos, es totalmente gratuito, la gente viene con su playera, se sienta, convocamos entre 2.000 y 3.000 personas a ese evento. Hay una feria de emprendedores, hay una feria de foodtruck. Y la grilla este año arrancan títeres a Mayrú, que son de aquí a la costa, son espectaculares. Clarice y las cremas, un grupo que nos manda Inmuz del MEC. Luego viene Ica, Riguei Version, una banda de Riguei. La Cayetana, Murga, que viene de la grilla de San Carlos. Mamá Chola, y para el cierre está el DJ Zanata y el Balta, que está descollando, ¿verdad? Realmente va a ser un espectáculo. Tremenda grilla. ¿Verdad? Pero además es muy variada, porque hay para niños, para todas las edades, nosotros, y gente joven y gente más grande. Y realmente, bueno, va a ser una fiesta como ha sido siempre. No me dijiste cuándo es. Vamos a recordar bien para todos los que quieran venir, aparte entrada gratuita y tremenda grilla que te nombraste. ¿Cuándo es y a qué hora? Esto es el 9 de noviembre, sábado 9, arranca a las 4 de la tarde, hasta las 12 de la noche será, porque cuidamos mucho nuestros vecinos aquí. Y lo interesante es como el esfuerzo de todo esto, ¿no? Realmente hay ahí, bueno, algo el MEC nos apoya, algo cultura del gobierno de Canelones, algo logístico, el municipio de Ciudad de la Costa, pero sobre todo son emprendedores y vecinos, ¿verdad? El 20% son estos que te nombré. El 80% es gracias a los vecinos, más de 30 comercios de la zona y lo que se genera aquí. Graciela, contanos, por ejemplo, la biblioteca, ¿en qué horario funciona? Bueno, la biblioteca tenemos funcionamiento los lunes y los jueves de las 4 de la tarde a las 7 de la tarde. Los sábados en el horario de la mañana, de las 10 de la mañana a las 13 horas y los miércoles al mediodía. Lo que tratamos es de que todos tengan un horario como para venir. Los miércoles creo que es de 11 a 13 horas, pero siempre hay alguien que te puede ayudar y que te puede recomendar que libro. Lo importante es eso, cómo la gente se acerca al trabajo, ¿no? Nosotros comenzamos siendo 4 o 5 voluntarios, hoy somos un grupo de más de 50. Esto lo construimos entre la gente, entre los vecinos. Y por eso invitamos a todos los vecinos a que se acerquen. Hoy somos más de 50 y cuando tenemos un festival como el que recién Luichi te estaba comentando, son más de 100 vecinos que se acercan a dar una mano. Y cuando se van todos, recogen todas sus sillas y las dejan, porque saben que esto lo hacemos con la capacitación de la gente, con la voluntad de la gente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Nosotros cerramos el móvil, pero invitamos a todos los que están viendo a que se acerquen y que puedan conocer todas las actividades. Muchas gracias. Gracias a ti. Cerramos nosotros desde acá, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Nadia, muchas gracias. Chao, chao.